vamos a terminar esta pirámide esta pirámide maya tutulcán vamos de parada vamos a ver vamos a ver este piche pedo vamos a ver el piche el piche el a la verga me engañó me dijo que era 16 17 andabas en los parados yo creo la misma pero de todas maneras duele papi vamos a comer papi porque así es la vida aquí en los texas texas Esto es un trabajo peligroso chicos, no lo intenten en casa si no son profesionales. ¿Quieres una pape? ¿Un palo? Vamos a comer primero güey. Quiero que me des de comer a la boca.